Ey, que tranza, ya sé que pues no me canso decirte una y otra y otra y miles de veces más, ¿no? Que eres mi droga favorita, pero pues es cierto, no puedo ir ni un minuto al lado de ti Te necesito, te amo, es el maniaco Moisés Garduño nos controles, Seismos Records Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Eres la más bonita, chaparrito, chaparrita, mi corazón levita, ya lo sabe señorita Ella me resucita y a la vez que me derrita Mariposas en la panza, como coste lagrimita, quiero yo que se repita Mi corazón si palpita, desesperado grita, ella es mi droga favorita Mi amor no se quita, ni se borra, ni se agita Se volvió mi kriptonita, la convertí mi morrita Tú, mi cielo blue, con un tatu, con esa actitud, contigo hasta el ataúd Tú, mi cielo blue, con un tatu, con esa actitud, contigo hasta el ataúd Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Sí, pues para que digas que, pues me das tanta inspiración Que no hay otra palabra para poner que terminenita Eres la más bonita, chaparrita La cuido con pita, ella es pura dinamita Siempre risa y risa, yo el lobo caperucita Nunca ella me vista, porque ella me necesita Si me drogo, pues se agüita, la verdad está mamacita Tú, mi cielo blue, con tatu, con esa actitud, contigo hasta el ataúd Tú, mi cielo blue, con tatu, con esa actitud, contigo hasta el ataúd Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita